La copla, ahora la copla Y a la puerta de la gloria Llegó San Pedro Amazonado ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Pacina, Andaluza y Española Y para la secundaria Me llamo Pastor Imperio Pastor Imperio Pa' lo que guste, papá Feliz caoso puede Y protejo de la mar Por mucho que el fin se hizo Verde que es, verde será Y usted que vende, que quiere Que esa va a ser Pues verá Se lleva a arrancar la farra ambidora Y moviendo los tigre Nunca perdí el compadre Dicen que si soy antigua La falla te anuncia Y yo pienso lo mío Por solo la antigüedora Porque levanto los brazos Y me mando revelar Diciendo por los maíz Y me mando revelar Y me mando revelar Como la ira De Amora Pasó la flor de la mar Como la torre del oro Y el palacio de San Puerto Pasó la flor de la mar Porque perdí los papeles en una puerta de agua, en un saber inventando, en la Granada y Peña, y gritando al pasado, como dar mal aque que los judas de los pan, ea que no, ea que no. Que pastora, 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 pastora imperio, ni tiene, ni tiene da. Que pastora, 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 pastora imperio, ni tiene, ni tiene da. Que pastora, 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 pastor imperio, ni tiene, ni tiene da. Mi quiere, mi quiere da.